Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de materiales para ello podemos leer el encabezado del problema el cual nos dice para cada elemento de la armadura mostrada en la figura se muestra en las secciones transversales use un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y me piden determinar la energía de la armadura de la carga mostrada entonces para determinar esa energía de deformación debemos tener en cuenta que hay que conocer tanto la fuerza en el elemento CB o BC así como el elemento CD la fuerza para ese elemento para ello debemos determinar las longitudes también de cada uno de estos elementos las áreas ya son conocidas ya les está dando por acá el problema son 2000 milímetros al cuadrado para esta barra que vemos acá la barra BC y para la barra CD tenemos 2500 milímetros al cuadrado podemos observar acá las proyecciones para poder calcular en este caso de esta diagonal lo que sería una hipotenusa según el teorema de Pitágora vamos a tener entonces que para calcular esa hipotenusa vamos a extraer la raíz cuadrada de la sumatoria de las dos proyecciones al cuadrado tanto la horizontal como la vertical la proyección horizontal tenemos 2.2 más 1 para este triángulo que está acá este triángulo grande entonces aquí vamos a tener 3.2 metros elevado al cuadrado más la altura que son 2.4 metros elevado al cuadrado escribimos por acá entonces raíz cuadrada podemos abrir un paréntesis y colocamos acá 3.2 lo elevamos al cuadrado más 2.4 también elevado al cuadrado cerramos el paréntesis y damos igual y tendríamos acá 4 metros de igual forma calculamos para el elemento CD en este caso tenemos una proyección horizontal de un metro y una proyección vertical de 2.4 metros por lo tanto acá la distancia CD o la longitud para ese elemento CD va a tardar como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más ese 2.4 al cuadrado podemos escribir entonces la raíz cuadrada abrimos un paréntesis 1 elevado al cuadrado más 2.4 también elevado al cuadrado cerramos paréntesis igual 2.6 metros entonces la longitud del elemento BC es 4 metros y la del elemento CD es 2.6 metros de acá podemos analizar el nodo C este nodo que tenemos acá podemos observar algo muy importante esta estructura es estáticamente indeterminada de primer grado ya que aquí vamos a tener dos reacciones y por acá dos reacciones pero esto no nos interesa mucho ya que nosotros vamos a analizar el nodo C no vamos a calcular reacciones se coloca de esta manera ya que es importante notar verdad de que si se colocara por acá un rodillo como esta barra está en diagonal o sea tiene un ángulo entonces se convertiría en un mecanismo y se volvería una estructura inestable por lo tanto debe contar con dos articulaciones acá ya que las dos barras tienen inclinación de aquí entonces analizamos el nodo C vamos a suponer esta fuerza BC como una fuerza tensión o sea esta barra va a estar a tensión y la otra va a estar en compresión recordemos que cuando ella sale del nudo está representada como una fuerza de tensión y cuando entra al nudo está representada como una fuerza de compresión acá va a tener sus componentes rectangulares para esta fuerza BC tenemos la fuerza BC en Y y la fuerza BC en X muy importante poder colocar estos componentes rectangulares tomando en consideración la regla de en este caso los vectores ya que nos dice que tienen que estar colocados punta con cola y punta con punta por acá de igual forma esta otra componentes rectangulares de la fuerza CD vamos a tener como esta va hacia adentro hacia el nodo entonces aquí vamos a tener hacia la derecha para que sea punta con cola y punta con punta por acá esta va a venir hacia arriba primeramente hacemos sumatoria a la fuerza en Y suponiendo que las fuerzas son positivas hacia arriba decimos que esto es igual a cero ya que estamos haciendo equilibrio en este punto vamos a tener entonces esta fuerza BC en Y esa componente rectangular hacia abajo va a ser negativa más la componente de este CD que va a ser hacia arriba entonces positiva menos los 80 que están actuando hacia abajo esos 80 kilonewton igual a cero de aquí entonces vamos a decir que esa componente rectangular va a ser la fuerza BC de compuesta en la proporción de sus proyecciones en este caso vamos a tener la proyección vertical para la fuerza BC ya sabemos que sería 2.4 metros y lo dividimos entre la longitud del elemento BC que son 4 metros que ya lo habíamos calculado por acá más la otra sería para CD vamos a tener una proyección vertical también de 2.4 metros y lo dividimos entre la longitud de este elemento que es 2.6 metros por la fuerza CD estos 80 que están negativos pasan a positivo por acá de aquí vamos a tener mitad de 2.4 es 1.2 y mitad de 2.6 es 1.3 de la fuerza CD menos 2.4 entre 4 vamos a tener 0.6 fuerza BC y esto igual a 80 kilonewton de igual forma hacemos sumatoria de la fuerza en X tomando como positiva la que van hacia la derecha en este caso estas son convenciones de signos entonces decimos acá esta va hacia la izquierda la fuerza BC en X la fuerza CD en X va hacia la derecha es positivo y estos 30 que van hacia la izquierda los colocamos como negativos esto igual a 0 y aquí tenemos entonces acá sería la proyección horizontal que son 2.2 más 1 es 3.2 metros lo dividimos entre la longitud del elemento que son 4 metros eso sería multiplicado por la fuerza BC eso es la componente rectangular en X debe ser más ahora tenemos la proyección de este que es 1 metro en X y 2.6 que es la longitud metro multiplicado por la fuerza CD y esto igual a 30 ya que este 30 que está negativo pasa para acá positivo decimos entonces aquí quedaría 1 sobre 2.6 de la fuerza CD menos 3.2 entre 4 es 0.8 de la fuerza BC igual a 30 kilómetros si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones con dos variables ya que eso ya ustedes conocen cómo resolverlo entonces va a resultar acá que la fuerza BC en este caso 6.06 kilómetros podemos observar que da positivo lo que significa que la suposición que esta fuerza de tensión es correcta luego tenemos la fuerza CD en este caso 90.61 kilonewton de igual formada positiva entonces la consideración de que esta compresión también es correcta de aquí de aquí a teniendo esta fuerza calculamos lo que sería la energía de deformación decimos entonces que la energía de deformación va a estar dada como en este caso vamos a tener la sumatoria de la carga al cuadrado por la longitud de cada uno del elemento dividido entre dos veces el área de cada elemento multiplicado por el módulo de elasticidad de cada elemento como el módulo de elasticidad es el mismo entonces llega una contante lo colocamos acá uno sobre dos veces el módulo de elasticidad multiplicado por la fuerza BC al cuadrado para el elemento BC multiplicado por la longitud de ese elemento BC dividido entre el área del elemento BC más la fuerza CD al cuadrado multiplicado por la longitud de ese elemento CD y dividido entre el área de ese mismo elemento CD entonces decimos acá uno sobre dos y el módulo de elasticidad ya sabemos que es 200 gigapascal lo que nos indica que es kilómetros por milímetro cuadrado esto lo multiplicamos por la fuerza de acá BC es 6.06 kilonewton lo elevamos al cuadrado lo multiplicamos por la longitud que son 4 metros llevados milímetros serían 4000 milímetros entre el área que son 2000 milímetros al cuadrado acá se puede simplificar un milímetro de acá con un milímetro de acá y nos quedaría acá en kilonewton al cuadrado sobre milímetro de igual forma acá tenemos más la carga o la fuerza del elemento CD que son 90.61 kilonewton lo elevamos al cuadrado por la longitud del elemento CD que son 2600 milímetros que es lo que hablábamos de 2.6 metros dividido entre el área que son 2500 milímetros al cuadrado acá se puede simplificar un milímetro con un milímetro de abajo y nos quedan unidades de kilonewton al cuadrado por milímetro podemos escribir entonces 6.06 lo elevamos al cuadrado lo multiplicamos por 4000 y lo dividimos entre 2000 y tenemos acá 73.44 luego tenemos este otro cálculo 90.61 elevado al cuadrado por 2600 y lo dividimos entre 2500 y tenemos acá entonces 8538.58 8538.58 podemos sumar esos dos valores 73.44 72 más 8538.58 tenemos eso 8612.0272 y esto lo dividimos entre ya sabemos acá 2 por 200 y 400 entonces dividimos entre 400 y vamos a tener acá 21.53 esta unidad aquí un kilonewton al cuadrado se va a ir por un kilonewton de acá y un milímetro por un milímetro de acá entonces no quedaría en kilonewton por milímetro lo que es lo mismo en newton por metro o sea es chulo y de esta manera hemos resuelto ya el ejercicio agradecemos la atención y hasta la próxima gracias